Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno vamos a ver una función exponencial. En primer lugar la vamos a graficar utilizando una tabla de valores. A ver, vamos a darle algunos valores a x y obtenerlos de y en esta función que es 2 por 2 a la x. Te cuento que el canal tiene un listado de reproducción que se llama funciones exponenciales. Metete ahí cientos de ejemplos. Bueno, vamos a darle valores a x. Si x vale menos 3 me queda 2 por 2 a la menos 3. Claro, 2 a la menos 3 te imaginas que el exponente negativo te envió ante la base, te deja un medio al cubo. Bueno, un medio al cubo es un octavo. 2 por un octavo, 2 octavos. 2 octavos es un cuarto. Un cuarto es 0,25. 0,25 es simplemente hacer cuenta. O sea, a ver, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8. Te queda 2 por un octavo. O sea, 2 por 1 es 2. 2 octavos. 2 octavos simplificados es un cuarto. Y 1 dividido 4 es 0,25. Vamos con menos 2. A ver, nos queda 2 por 2 a la menos 2. Claro, el exponente negativo te invierte la base y te queda 2 por un medio a la 2. Bueno, un medio a la 2. 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4. Nos queda un cuarto. Un cuarto por 2. Dos cuartos. 2 dividido 4, simplificado, es un medio. Un medio es 0,5. Bueno, vamos a menos 1. Nos queda 2 por 2 a la menos 1. Claro, nos queda ahora 2 por un medio. Porque el exponente negativo te invierte la base y te queda un medio a la 1. Y bueno, 2 por 1 es 2. 2 medios. 2 dividido 2 es 1. Bueno, vamos para 0. Este punto es muy particular. Se llama ordenada al origen cuando x vale 0. Después lo vamos a escribir. Se llama ordenada al origen y, claro, es el valor donde se corta, donde la función corta el eje vertical de la x. Bueno, si x vale 0 nos queda 2 por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Por 2, 2. ¿Qué pasa si x vale 1? Nos queda 2 por 2 a la 1. Bueno, esto ya nos da 4. Y ya me cansé de darle valores. Así que vamos a hacer la gráfica. No, no es que me cansé. ¿Sabes qué pasa? Es que se va yendo a valores cada vez más altos. Si yo pongo acá, por ejemplo, 2. Ya me queda 2 por 2 a la 2. 2 a la 2 es 4 por 2, 8. Y ya se hace más complicado ir dibujando. Pero bueno, buena escala. Haciendo con la hoja cuadriculada, qué sé yo. Bueno, vamos a menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ves? 1, 2, 3. Por eso no quería llegar hasta 8, ¿no? 1, 2, 3. Empecemos. Para menos 3 me da 0,25. Prácticamente la cuarta parte entre 0 y 1 es 0,25. No, un cuarto habíamos dicho. Para menos 2 da 0,5. La mitad entre 0 y 1. Para menos 1 da 1. Acá. Para menos 1 da 1. Para 0, para 0 da 2. Esta es la ordenada de origen, te había dicho, ¿no? Y para 1 me da 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ves? El último punto no te lo voy a graficar. Pero bueno, uní los puntos y te da la gráfica de nuestra función exponencial. Y ahora vamos a empezar a analizarlo un poquito, la función exponencial, que merece un análisis. A ver, primero, dominio. Dominio de esta función, todos los reales. Pero, ¿por qué digo, así, tan fácil, todos los reales, ¿no? Porque, fíjate que el dominio son los valores de X para los cuales la función existe. Y la verdad que a 2 lo podés elevar a cualquier exponente. O sea, X puede tomar cualquier valor real. Total, 2 lo podés elevar a un exponente positivo, negativo, grande, pequeño, fraccionario, decimal. Al exponente que vos quieras. Siempre te va a dar un resultado. No hay ninguna restricción con respecto a eso. O sea, 2 es elevable a cualquier número real. Y esto significa que el dominio sean todos los reales. Bueno, ahora te voy a contar un par de secretos de 2 a la X. Primero, va, secretos no, cosa que tenés que saber. 2 a la X no puede valer 0 nunca. Nunca. A ver, ¿a qué exponente vas a elevar 2 para que te dé 0? Te recuerdo que la potencia es, viste, multiplicar la base por sí misma. O sea, 2 por 2 por 2, bueno, las veces que sea necesario. En esa multiplicación, ¿dónde está el 0? En ningún lado. O sea, siempre va a ser 2 por... A ver, 2 a la X no te puede dar 0 nunca. Lo que sí, lo que sí. Cuando X es un número negativo, se invierte la base y te queda un medio. Entonces, claro, si vos tenés, por ejemplo, 2 a la menos 1000, es un medio a la 1000. Y eso es 0,00. Si vos tenés que X vale menos un millón, tenés un medio elevado a la un millón. ¿No? Te da 0. Claro. Cuando X tiende a menos infinito, 2 a la X se aproxima muchísimo a 0. Pero no va a valer 0 nunca. Quiere decir que esta función nunca va a dar 0. Porque para que dé 0, acá hace falta que haya un 0. Bueno, y no lo hay. Y no lo hay. Pero, ¿qué significa esto? ¿Ves? Cuando X se va al menos infinito, la función se acerca a 0. ¿Eso qué significa? Significa que hay un asíntoto horizontal. ¿Y dónde está el asíntoto horizontal? En y igual a 0. ¿Por qué es el asíntoto horizontal y igual a 0? Porque cuando X tiende a menos infinito, la función tiende a 0. ¿Eh? Tiende a hacerse 0. Esto me muestra que la imagen de la función va desde 0 en adelante. O sea, de 0 hasta más infinito. Pero sin incluir el 0, ¿eh? 0 con paréntesis. Porque esta función jamás no va a dar 0. Se va a acercar muchísimo a 0. De hecho, va a tender a 0 cuando X tienda a menos infinito. Pero no va a dar 0. La ordenada al origen, te había dicho que le íbamos a hacer aparte. La ordenada al origen es un punto importante. Porque es donde la función corta al eje vertical de la silla. Lo hicimos. Es cuando equivale a 0. Es 2 por 2 a la 0. Claro, 2 a la 0 es 1. Esto es 2 por 1. Y esto me da 2. Esta es la ordenada al origen. Cuando hablamos de raíces. Hablamos de lo que acabamos de decir recién. Los valores de X que hacen que la función valga 0. Pero esta función no vale 0 ni que se lo ruegues. Así que directamente al eje de las X no se lo puede cortar. No existe número real tal que 2 elevado a la X de 0. Así que bueno. En las raíces es el conjunto de ceros. Le vamos a poner acá conjunto vacío. Porque esta función no va a cortar nunca al eje de las X. El conjunto de positividad de esta función. ¿Cuándo es positiva? Cuando está arriba del eje de las X. Y eso ocurre de menos infinito a más infinito. Ni siquiera... A ver. Ni siquiera 0 puede valer esta función. Siempre es positiva. Que era el segundo secreto que te quería contar. ¿Viste? Te dije que te iba a contar dos secretos. Una es que nunca puede valer 0. 2 a la X. Y la otra es que 2 a la X nunca puede dar negativo. O sea... El exponente no tiene la capacidad de cambiar el signo a la potencia cuando la base es positiva. Si cuando la base es negativa. ¿Viste? Que vos tenés por ejemplo que yo... Menos 2 al cuadrado te da 4 positivos. O sea, te cambio el signo. Pero a un número positivo no. ¿Cómo lo va a convertir en negativo? No hay modo. Entonces, el conjunto de negatividad de esta función es el conjunto vacío. Crece para todos los reales. Es una función que está permanentemente creciendo y no decrece nunca. O sea que el conjunto de crecimiento es conjunto vacío. No tiene máximos, no tiene mínimos y no hay mucho más para decir. Gente linda, listado de reproducción función exponencial. Vas a ver cientos de ejemplos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.